¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! 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 ¡Mira! ¡Muerto! 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 ¡Mucha gente ahí! ¡No puedo salir! ¡Muerto! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Limpiamos atrás de derecha! ¡Que nos quedemos! ¡Que nos quedemos! ¡Los arqueos estos de aquí! ¡Puede que vamos a ir a por los mosquetes! ¡Si! ¡Vamos a por ello! ¡Estoy en tras ello! ¡Lol! ¡Muerto! ¡Me han visto! ¡Estoy yendo para ella! ¡No podemos acercarnos! ¡No! ¡Ahí yo sé! Es demasiado abierto Si es en la hoguera ahora mismo Te curo, te curo Vale, estoy llegando a la hoguera Nos veo Un solo fiesto en la hoguera Exacto Sí, sí Me quedo en el solo Todo un árbol Si se hagan la piedra y se iría por ellos Sí, se iría por los arqueos Voy a ir a por los arqueos Sí, sí ¿Le he dejado a uno? ¿Estoy contigo? ¿Este tiene disposter? ¿Estoy siguiendo por los mosquetes? Buena, buena, buena Vengo, Water Te ayudo, Water ¿Cómo suelo, Water? ¡No tienes vuelo, eh! ¿Te quiera? ¿Me mata a una de ellas? No está en la piedra Voy a ponerla ¿Te quiera? ¿Dale? ¿Ya no? Tengo un saltado, eh No persigue si cómeles Cuidado, eh ¿Mata a Dunki? Tengo Rippers 2 No sé Vale, buena Vale, los veo ahí ya en... Mírame que estoy llegando Vale, se va, se va Te pillo de una buena, si, si, si No tienes camina, pero no tengo una buena Tengo dunking ¿Pil Gerson de frente de Joker? Si, te sigo, te sigo Dale ya Y la riposte Tiene Grifo, tiene Grifo Hay un tío donde se consigue Exacto eh Vengo de revite Buena No me sale A es Izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda En C esta solo un tío eh No, no, lo ignoremos Ah, vale, vale Esta penetrante para hacer numerito Este es el primero que tiene el Butterfly El Wendy, el Wendy ¿El Wendy Marvel? Me metes aquí Buena Eh, la pasajera de atrás Echí con un... Mago blanco ¿La izquierda es Joker? ¿Mi izquierda? Voy Te veo, te veo, Duny Estoy contigo ya eh Tengo un healer Tengo un combate Mira al healer de alante ¿Te salto? Cuidado, cuidado, cuidado Te sigo, te sigo el mago ese Mucho rango eh Me ha echado mal Vamos hacia B Hacia B nosotros ¿B? Hacia B Ok, floto Voy detrás tuya, Duncan A 10 metros Voy a volver a ir a por la... Vale, vale, vale Voy por derecha Y voy por ti Voy a por Nihatro Sí, yo también Si lo pillo con stun Un kilo ¿P? El Mistleforte Mira mira esta, esta una Estee pegando yo, la estoy pegando yo No tienes tamina eh No te... A tomar por culo Gracias a todos Me pega la mía ahora eh Te lo van a picar Todo esto Te tiro palante eh Solo van a correr Pero estoy reventando Me pego un gravity en la hoguera Es mago Es mago eh Ah, veo, veo Si, lo veo, veo Lo veo Mira, de burbas, de burbas Se pego con tipo lejos No tiene stock Es arqueo Este no tiene nada, he utilizado el reto Vamos a Vamos a Yo veo A como C Ya hay igual Inquierda, izquierda Ya, ya, en la hoguera Voy a clapear al Wendy ¿Quieren algo breaker? Llego ya, le sigo, le sigo ¿Tienes dolor? Estoy tirando un hasty Estoy llegando ahí ya No, no, lo veo, lo veo Veo al Wendy, le pego como otro He pegado el rim Llegué, llegué Ese murió también Buena Un rico agarridito Podemos voler a B si creo Mío, muerto Entran por la back Se limpió detrás derecha Yo creo que Tienen dos Los dos mosquetes de ellos están Debajo de las tablas justo de B De nuestra backlink Espera, espera Me tiro por ti Tengo contigo de Donkey Es que también están por la izquierda Si me quieres más Mira, mira el Es cierta prima bailarina que es Pego contigo, pego contigo No tengo nada, pero sigo En un segundo tengo zampona Le di, le di No llego yo No llego yo, no llego Es Azmín aquí Es Trauco Cuidado, Donkey Estás muy solo ahí, eh Te van tres tíos Te estoy cubriendo Atrás derecha Están aquí enfrente justo En la piel, en mis links Hay muchos hibes En hoguero en hoguero Voy, voy a por la piel Estoy agitando ya Estoy entrando por derecha Hay que me coger el espelda Estoy en el espelda Mira el tel ¿El infierte? ¿Están conmigo todos? ¿Están conmigo todos? Me han quitado pasiva ya ¡Estáis lejísimos, tío! ¡Ya! Os fuisteis a tomar por culo, cabrones Voy, voy, voy Estoy intentando llegar a vosotros, que me están pegando los rangos Vale, ya estoy con vosotros otra vez Cuidado Water, que intenta entrar por detrás No sé Pero me impulsamos No tengo pasiva Con A Gracias por la cura ¿Tenemos un poco de guerra? ¿Quieres poner un poco de guerra o...? Tengo en el punto de guerra Estoy en el punto de guerra En la parte izquierda de punto Tengo en el punto de guerra Tienes fuego, tienes fuego ¡Muyo, muro! ¡Muyo, muro! ¡Muyo, muro! ¡Ah! ¡Una madre, no mata! ¡Muyo! ¡Madre, me estaban todos los ramos ahí juntitos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahí sólo es mí si queréis jugar, eh! ¡Justo en la hoguera! ¿Dónde está Gerard? ¿Tiro a Greavesi Gerard? Los marquetes están justo detrás de la hoguera, si los veis Te tengo, Dunki Vale, gracias ¿Solo en Sile? Donde está Sile hay muchísima gente en hoguera Sí He tenido que salir de ese suelo porque me he estado poniendo de verano Sí, sí, salid de ahí, salid de ahí, que hay mucha gente No, me ha matado He perdido los stacks Estaba enorme, tiblin Pero pues eso es la hoguera, eh Este es un chapaplone o algo así Estoy contigo, eh Tienes suelo El Gravity Hay mucho rango aquí Está todo el mundo Esta mina, eh La hoguera, está ahí Voy a la hoguera Voy a la hoguera ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es rico? Es chico muy... Olo... He pulso a la hoguera He pulso a la hoguera Ah, vale, ya os veo Estoy tras vuestra No tengo asalto, eh No tengo asalto, eh No tengo asalto No tengo asalto Elija, elija No tengo asalto 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 Mira el rapisere No tengo asalto Lo tiré en el abro ¿No lo tiré al suelo? Ya, tranquila Pues es loca Eh, no Pues ahí sí Estás pushando bastante Te voy detrás Te voy detrás de Donkey Si, 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 ¿qué le estás dando? Si, 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 ¿qué le estás dando? Me he esquivado No tiene esta mina No tiene esta mina Yo, yo, yo Yo, 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 yo Estoy contigo Hay mucho por la izquierda Es el jacón No, 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 Wendy, Wendy Espera, me he matado Muerto, ¿me estás dando contigo? Mira, mira el cricel Estoy, estoy Otro muerto Nada, el cricel Me calienta, me calienta Otro muerto Vale, te veo, lo sigo Lo tengo yo, creo Voy Estoy, estoy, estoy contigo Lo veo, lo veo Muerto Mira a la izquierda el cabrón Si, 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 mira el pelota Yo tengo el A mi está muchísimo killer aquí No hay esta mina al cambio ¿En qué? No se puede El devil sin este Ramiche, Ramiche Si, si, estoy en ahí No me estoy siguiendo con el arco, eh Hay un montón de kills Hay un montón de kills Buah El card sin el camino 4, 10, 2, 2 Vale, ahora Buena Los dos mosquetes están detrás justo Si, lo veo Mira, si, si, el... Si, si, el... Ese le diste tú, no Aza Lo busqué, Bruno, chaval Jajajaja Haz el Wub, haz el Wub A uno Muerto El Emerson ese también Si, si, lo veo, lo veo No tengo que pasar todo Igual Le di, le di Le digo la fecha Buena, buena, buena Sabes lo que vemos Quiero a este Está ahí a la derecha Está ahí, está ahí a la derecha Tiene grito, tiene grito Le estoy pegando No tiene pasiva No tiene pasiva Vamos para la Vamos ¿Vamos girar? Vamos Vamos No, no, no le doy No, no le doy Estoy yendo hacia el hoguera Ah Estoy yendo, estoy yendo hacia ahí Me queda bastante lejos No tienes la mina ya Lo tiro No tiene ripost Las pico para... No, 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 no Aquí se la pico para... No, no, no No, no, no No, no, no Mira, Ravishel Si, ese Lo tiro solo No tiene es la mina No tiene riposte, el Ravishel Este No tiene la mina Tengo que moverme, hay mucha gente ahí Si, si, si ¿Vamos a pollo? Cuidado Si, 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 es que ahí me pone El Pokémon aquí, tocado Está sin pasiva, muerto ¿Te ayudo, Butterfly? Tiene healer, eh Hay que ir por el healer Si, estamos en nuestra backlink Nos movamos, nos movamos ¿Voy? Si, si, si Cuidado, cuidado, cuidado Metal Forti Vale Buena tío, gracias por los curas ¿Te dio uno de vida? ¿Qué dices? Buena Tengo 14 K Sí ¿Te ayudo? Sí, Vistar Sí, Vistar Sí, Vistar Pues nos sigo con el arco Vistar 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 Joder, le metí la explosiva y todo, eh Me cago en 10 Vistar Vistar ¿Te aturdo el manfredo de este? Te meto el otro el gombo, eh Te tengo, Butter Vistar 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 Mira Vistar 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 No sale de aquí, buena ¿Tienes que viste? Solo aquí, solo aquí Ya porque no tiene cargas Buena, otros dos ¿Tienes que viste ¡Heddy! ¡Heddy! ¿Heddy! ¿Has escuteado? Mio Muerto Pasimo Os lo sigo con el mío Toma, hasta luego Voy a posear por la izquierda Mira por la izquierda Estoy contigo Sí, nos seguimos Muerto Muerto Dos aquí Lo remato Buena Buena, lluvia de flechas muerto No he llegado No he llegado ¿El Benz se molesta? ¿Caperone? Hostia, hostia, hostia ¿No ripos, Caperone? Tengo saltado un yo Llego en el río Le doy al Cepi Sí, sí, sí Vale ¿Hay suelo ahí? Te levanto oscilo Le doy al Namura Tiene cubo, ¿eh? No tiene nada ¿Sumo, ¿sumo o qué? Me están pegando otros rangos Desde la playa Los tres rangos de la playa Me están haciendo focus Los hijos de puta Me estaba juntando con vosotros Pero imposible Todos ve, todos ve Mirad mi ping Están los mosquetes aquí ¿Dónde es aquí? Que lo entienda yo Te veo, te veo ¿En el bosque? Entre A y B Yo mato al Gizen Al Cebolla Al Cebolla Si no me pees, lo mato Mira, el Zunflores ¿Este no es de vida? No tiene estamina El del fondo Este es una mierda, Duncan Sí, sí, voy, voy Al Zunflores, ¿no? Sí, es que no le voy a hallar, tío Buena Ya está El Jerry este ¿Es mago? ¿Lo he weao? Hay un montón de gente En hoguera Atrás de la hoguera Tengo una lanza Que justo acaba de salir Del respawn Tiro de azot Tiro de azot ¿Es a un toque? ¿Quién saliendo del respawn? Estoy en hoguera Cuidado, tiene grito ¿Quién me grito? ¿Tengo a azote? ¿Es de Monsauro? Pues lo sigo, buena Disparo de azot Granada Cuidado el sol a mancetra Están pegando al quito Te están pegando todos los rangos ahora A ti, Dunkin, tío Eh, me están pegando todos los rangos Muerto Tengo Dunkin Sí, sí, no tiene estaminante Este también se muere, ¿eh? Sí, sí, se muere Te levanto, sirve Cuidado, eh, cuidado Os están metiendo desde nuestro lado, ¿eh? Por delante de las maderas Estoy rodando con vosotros Llevo al club No tengo nada No tengo CD, padre Estás levanto, sirve ¿Veis que los colapas son? ¿Llevo a un sauro? ¿Solo un silve? ¿Llevo a un capo? Cuidado, estamos en... ¿Tenéis suelo? ¿Tenéis suelo? ¿Tenéis un hiler ahí? ¿Aquí se va a ir? ¿Aquí se va a ir? ¿Aquí se va a ir? ¿Aquí se va a ir para el mundo ya? ¿Quién? ¿Yo qué era? Me están perdiendo cero los mosquitos ¿Dónde están? No sé Por la playa Este, este, este A ver, ¿qué ha dicho? No mueres, no mueres ¿Puedes salir? Sí, no Sí, sí, sí Están muy malos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Muchos por la vaca, ¿eh? Cuidado ahí Sí, sí, mira Mira cuántos kills tenías ahí delante, Duncan Tiene el putter ¿Qué? ¿Vale? Pesa, pesa Si, vamos a ver el beso ¿No tienes stamina? Ahí dice que puede volver Sí, yo voy a volver Ahí, ¿eh? Mira nuestra vaca, hay un montón Con todo light Con todo light Sí, sí, sí Estoy con el arqueo Te veo, te veo Te lo sigo, te lo sigo Muerto Muerto Pues vale Tiene lluvia ahí Madre mía lo que se acaba de comer Cuidado, cuidado, cuidado Por detrás Nos vienen por detrás de las maderas, ¿eh? Cuidado que les hacen apoyo Desde el respawn de ellos Te veo, Shiller Te los barro al suelo Me tiro pa'lante, ¿eh? Mira, el Drip Shield Ya, estoy un poco lento Ahí no tiene Ahí digo, repuesto Está uno No le he dado Muerto Tengo contigo, ¿dunkin? Sí, sí Tengo, ¿dunkin? ¿Puedes saltar? ¿Para... Muerto Vaya explosión ¿Pero se posientran por atrás? Me subo los Shiller ahí Me subo los Shiller ahí Me subo los Shiller ahí Fuera de alguien De la roja Qué pena, tío Lo jugo más ¿Por qué estaminaste? Le di a... Lo remataste, ¿no? Sí, 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 sí No muere La empalizada, digamos Le di con el rep Toma ¡Woo! Perdona por la penetrante esa de 4.000 Buena Tu ruedas Mucho rango ahí Sí, sí Cuidado por elě Sí, sí, sí Lo pego, lo pego No te voy ya No te voy ya No te voy ya No te voy ya Lo pego, lo pego, eh Lo pego, eh Llego Atleticia Toe en la puerta Y es T creep affect john Ajá neu Mutta ести did empath ME ¡Vamos! 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 Tiro hasta el final Voy por que no Yo también voy a tu izquierda ¡Vamos! 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 Un poco de M1 Sí Un poco de VG Tengo silvers Me pongo solo Tiro hasta acá Cierre y por favor Ya se Tengo... ¿Me meto salto? Vaya ganada Tiro al suelo Tiro al suelo No tiene pasiva No tiene pasiva Muere Te ayudo Gerard Está en el suelo Sepárate, sepárate Yo creo que este suelo es mío El de aquí al lado Estoy con el... Buenísimo Esto... Buena ¿Te fue el mago? Buena Lo remate Está orgullo o nada de vida No tiene body ¿Te he llevado? ¿Te he llevado? Ya lo sigo Buena Tiro al suelo Esta zona es peligrosa Sí, sí, sí Yo me diría más para ahí Pero volvemos a volvemos Mira este Me meto penetrante Muerto ¿Te ha ayudado Gerard? Estoy bien, estoy bien Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, no hay nadie Mira el chile No, este no se va Lo curaron A ver, lo curaron Tengo el primer bailar Pandarina ese Que te lo voy a preguntar Si estás saliendo Y esta será el modo de sentir Muy bien Me adelantan eso, eh Sí, sí, sí He quedado pero... Tengo Dungy ¿Me he tirado? Tengo un papá No lo empate Un gilero en la hoguera Chrichalium Buena Quick-Klin A mi Hoy, un chavo Ah, estoy bien Queda Dungyart Dentro estoy ya justo Como suelo en menos ¿Dungen? Está en el último fue el respao No, sí ya Según el primer pantarino Esto es la parte final de la guerra No, no, yo no Yo no, yo no Quiero morir, quiero morir Estoy contigo, yo quería Bueno Bueno chicos Cero de ads No he muerto tampoco 5 kills A mi todas las veces que me mataron Todas menos una fueron los putos rangos Hijo de puta Era un demasiado rango la verdad Y era muy abierto, es muy abierto este modo Pero es que claro, es que justo cuando íbamos a la derecha Estaban todos los rangos en la parte de ancha Y cuando fuimos a la playa fue lo mismo En la parte izquierda fue lo mismo Estaban todos siempre juntos Bueno, al principio tenía perdidos tío Luego ya me he ubicado Un millón de daño azar eh, cuidado ¿Qué? ¿Qué? Top daño azar ¿He pegado mucho? Pero mira que he pegado poco tío Un millón cien mil Ah, yo solo muerto salen tres veces Veintiocho kills y una muerte Cuatrocientos K de daño y ciento treinta y dos asistencias Bueno tío, para ir a esta parte bien Cuidado eh ¿Cuántas kills nos hemos hecho? Treinta y siete, treinta y dos, veintinueve, veinti...